Jesucristo, el Verbo viviente, es el único medio de salvación. Él es el centro del pensamiento de nuestra vida, la fuente y la autoridad de la doctrina. El principal propósito de la vida de Cristo fue la obediencia a los mandamientos, exaltando la ley de Dios como un reflejo de su carácter. El principal mensaje a ser predicado en el mundo, basado en Apocalipsis 14, está representado por tres ángeles llevando el Evangelio eterno al mundo entero. Este mensaje se basa en los encantos inigualables de Cristo y declara que la hora del juicio ha llegado y llama a obedecer los mandamientos de Dios. Mediante su palabra, Dios ha comunicado a los hombres el conocimiento necesario para la salvación. Las Santas Escrituras deben ser aceptadas como dotadas de autoridad absoluta y como revelación infalible de su voluntad. Y aunque el canon de las Escrituras inspiradas está cerrado, el Espíritu Santo continúa iluminando, amonestando y confortando al pueblo de Dios a través del testimonio de Jesús, el Espíritu de profecía. El camino a la vida se traza a través de un camino angosto que debe ser recorrido con confianza las promesas que Dios dejó a hombres y mujeres fieles que dedicaron sus vidas hasta la muerte por el Evangelio eterno. Los fundadores de la Iglesia soñaron con el día en que la revelación sería una realidad en sus vidas. Miraron con los ojos de la fe aquel día glorioso cuando finalmente la promesa sería cumplida en la venida magistral de Jesucristo a esta tierra para recompensar a cada uno según sea su obra. Bienvenido a su programa Creen en sus Profetas Un programa que está pensado en estudiar la Biblia en forma profunda pero complementado con el Espíritu de profecía. ¿Por qué el Espíritu de profecía? Porque sentimos que al igual que la antigüedad Dios habló a través de los profetas Hoy día en el tiempo presente también Dios tiene un mensaje a través de un profeta en este caso Elena G. de Juan Ella vivió un ministerio completamente dedicado al servicio de Dios y recibió muchas orientaciones que nos ayudan a entender el mensaje bíblico no es reemplazo de la Biblia, es un complemento, es una ayuda como lo fue los profetas en la antigüedad que eran un apoyo, una ayuda para la dirección para la conducción del pueblo de Dios. Hoy día vamos a estudiar el capítulo número 2 de Miquea junto al Pastor Bruno Razo Bienvenido Bruno, ¿cómo estás? Gracias Pastor Patricio, una alegría estar contigo estar con los amigos que hacen posible este programa y los otros programas El Pastor Patricio Olivares es el director de la red Nuevo Tiempo Bolivia y aprovecho este momento para agradecerle porque todos estos programas muchos son posibles gracias a su liderazgo y a su trabajo dirigiendo todo un grupo y un equipo de trabajo programas que apuntan a ayudar a las personas y a las familias a tener una mejor salud física, mental y espiritual y hoy sí estamos juntos para profundizar un poquito más sobre el capítulo 2 de Miqueas con los comentarios que amplían, que clarifican el mensaje bíblico escritos por Elena de Juárez Bueno y estaremos juntos durante varios días Qué bueno No un mes, sino más Va a ser bueno Hoy día vamos a estudiar, como dije, Miqueas capítulo 2 y vamos a analizar el versículo 10 Dice, levantaos y andad porque no es este el lugar de reposo pues está contaminado, corrompido grandemente Hay momentos en la vida en que en realidad nosotros tenemos que entender que debemos avanzar, debemos levantarnos de nuestra situación actual y caminar a un paso mejor A veces estamos equivocados, a veces estamos en una vida equivocada estamos en una situación errada pero no podemos quedarnos ahí La Biblia siempre nos anima a levantarnos y tener ese espíritu de superación Sí, es así Y Elena de Juárez lo grafica o lo ilustra de esta manera en el libro Palabras de Vida del Gran Maestro, página 162 Levantaos e id a vuestro padre Él os saldrá al encuentro muy lejos Si dais arrepentidos un solo paso hacia él se apresurará a rodearos con sus brazos de amor infinito Su oído está abierto al clamor del alma contrita Él conoce el primer esfuerzo del corazón para llegar a él Nunca se ofrece una oración aún balbuceada Nunca se derrama una lágrima aún en secreto Nunca se acaricia un deseo sincero Por débil que sea de llegar a Dios sin que el Espíritu de Dios vaya a su encuentro Aun antes de que la oración sea pronunciada o el anhelo del corazón sea dado a conocer la gracia de Cristo sale al encuentro de la gracia que está obrando en el alma humano Fíjate Patricio que es contundente Dice que no hay un ruego íntimo que él no escuche No hay un deseo que él ya no perciba No hay una lágrima por la cual él no se interese O sea, la gracia, el amor de Dios es tan impactante que así como ocurrió en la parábola del hijo pródigo en el Evangelio el padre salía todos los días a esperar y a buscar al hijo para recibirlo con alegría y salía en el camino a recibirlo porque podía ser apedreado por otros mientras volvía a la casa Dios está interesado en que nosotros podamos volver a él Definitivamente a él Por eso se interesa en nuestras lágrimas, en nuestras oraciones, en nuestros ruegos También se interesa en nuestros deseos Y por débiles que sean, él va a percibirlos Va a interesarse y va a actuar en consecuencia procurando lo mejor para cada uno de sus hijos Sería interesante saber de qué manera Dios hace esa transformación Cómo logra cambiar nuestro corazón para que tengamos a disposición de levantarnos y ir adelante Bueno, eso es lo que teológicamente se conoce como la expresión de conversión O sea, una persona va en una dirección y de repente porque se encuentra con Dios o profundiza su encuentro con Dios su vida se reencamina para otro lugar ¿Cómo es que Dios lo hace? Lo hace a través de su poder y de su gracia El mismo poder que utilizó para crear, utiliza para recrear Está mucho más allá de nuestra imaginación Y está mucho más allá de nuestro razonamiento Pero el mismo poder que Dios utilizó para crear Y de la nada producir vida Utiliza a Dios para transformar vidas lastimadas Vidas enfermas, en vidas sanas En vidas poderosas, vidas victoriosas El poder de Dios que actúa transformando nuestros deseos Transformando nuestro corazón En la medida que nosotros nos liguemos a Él Conectados con Él Estaremos recibiendo la vida que proviene de Él Muy bien, vamos al versículo 12 Vamos Versículo 12 De cierto te juntaré todo Oh Jacob, recogeré ciertamente el resto de Israel Lo reuniré como ovejas de Bozra Como rebaño en medio de su aprisco Harán estruendo por la multitud de hombres Versículo 13 Subirá el que abre caminos delante de ellos Abrirán camino y pasarán la puerta Y saldrán por ella Y su rey pasará delante de ellos Y a la cabeza de ellos Jehová Es interesante Aquí se ve como esta preocupación de Dios por Israel Yo pensaría en el tema del perdón ¿No es cierto? El tema de la restauración ¿Es posible que seamos tan malos Para que Dios igual nos siga perdonando Nos siga restaurando? Bueno, eso es una pregunta muy importante Porque hay personas que Están en un extremo No les importa Si son perdonados o no Pero en el fondo La persona necesita Tener la paz del perdón Entonces en el otro extremo Están los que creen que han sido tan malos Que ya nada puede Receptivos del perdón de Dios Y Elena de Juay Lo dice así en Profetas y Reyes Página 236 No escuches al enemigo Cuando te sugiere que te mantengas Alejado de Cristo Hasta que hayas mejorado Hasta que seas bastante bueno Para llegarte a Dios Si aguardas hasta entonces No te acercarás nunca a él Cuando Satanás te señale tus vestiduras inmundas Repite la promesa del Salvador El que a mí viene no lo echó fuera Dí al enemigo que la sangre de Cristo Te limpia de todo pecado Haz tuya la oración de David Purifícame con hisopo y seré limpio Lávame y seré emblanquecido Más que la nieve Es como si alguien pensara Que tiene que ir a la escuela Después de aprender Uno va a la escuela Para aprender No va a la escuela porque ya aprendió Uno va al médico enfermo como está No porque Después de curarse Curado no necesita del médico Pero algunos hacen así En el plano espiritual Piensan que están tan sucios Que están tan lejos Que no tienen mérito Para presentarse delante del Señor Pero la Biblia dice Que lo único Que me da mérito Para presentarme delante de Dios Es Jesús Entonces Yo nunca tendré méritos Para presentarme delante de Él Y aparentemente Satanás es el que está poniendo Ese sentimiento en la persona Claro Porque Yo no soy tan malo Que no puedo acercarme a Dios Porque su objetivo es destruirnos Y con eso nos destruye Porque Si yo no voy al médico ¿Cómo hago para curarme? Entonces No está fuera de lugar El enfermo Yendo al médico Fuera de lugar Está Pensar Que primero hay que curarse Para ir al médico ¿Hay esperanza para cualquier pecador? Hay esperanza para cualquier pecador ¿Cuálquier pecado? Para cualquier pecado Para todos los pecadores Para todas las enfermedades ¿Incluso El asesinato? Bueno Incluso el asesinato Por supuesto que Dios Quiere que respetemos Nuestra vida Y la vida ajena Pero aún Para aquellas situaciones Tan extremas Dios todavía sigue trabajando En las personas Y esto es difícil ¿No? Entender En la vida de alguien Que perdió un ser querido ¿No? Pero ¿Cuántas veces Hemos visto historias De personas Que Han perdido un ser querido En manos Injustas De otro Y sin embargo Ellos también tuvieron La capacidad De perdonar Y así como Las personas Tienen la capacidad De perdonar Y lo hacen Porque Dios Está presente Solo Dios Puede dar esa capacidad Dios también Tiene esa capacidad De perdonarnos Y por supuesto Retirarnos De ese camino ¿No? Jesús cuando perdonó A la mujer Que estaba en adulterio Y que querían apedrearla Le dijo Vete Y no peques más Hay esperanza Queridos amigos Hay un consejo Que queremos darte Adelante Vivian Tu consejo ¿Qué tal? Me acompañas en otra lectura inspiradora Padres y madres Tenéis una obra solemne Que realizar La salvación eterna De vuestros hijos Depende de vuestra conducta ¿Cómo educaréis Con éxito A vuestros hijos? No reprendiéndolos Porque no hará ningún bien Hablad a vuestros hijos Como si tuvierais confianza En su inteligencia Tratadlos con bondad Ternura y amor Decidles Lo que Dios espera Que hagan Decidles Que Dios desea Que se eduquen Y se preparen Para ser obreros Con él Cuando hagáis vuestra parte Podéis confiar Que el Señor Hará su parte Esta cita La puedes encontrar En el libro Conducción del niño Y también puedes Descargarlo Del aplicativo Del App Store O del Play Store Buscando Elena G. de White También puedes hacerlo Visitando la página www.editorialaces.com Gracias por continuar Con nosotros En su programa Cree en sus profetas Junto al Pastor Bruno Razo Quien es el conductor Oficial de este programa Algunos consejos finales Para cerrar este tema Gracias Patricio Solo brevemente decir Que estas cosas Dijo Juan Les escribo Para que no pequen Pero si pecan Recuerdan que tenemos En Jesús El justo Un abogado Un día Ese abogado Será nuestro juez Pero hoy Es nuestro abogado Confía en él Como tu abogado Ahora Vamos a orar Gracias Señor Porque toda dificultad Toda lágrima Toda pregunta Todo vacío Todo pecado Toda enfermedad Podemos llevar a ti Amén Del perdón Y danos un día Muy bendecido Lo pedimos Lo agradecemos En el nombre De Jesús Amén Amén Muchas gracias Queridos amigos Por haber participado Con nosotros hoy Mañana nos reencontramos En el nuevo programa De Cree en sus profetas Hasta pronto De Cree en sus profetas De Cree en sus profetas De Cree en sus profetas Gracias.